Este es un Porsche Boxster S 2015 Aprovechando que tenemos un coche padre ahorita Y que me gustó mucho grabar el video en el que los llevo en un Tesla a In and Out ¿Por qué no vamos esta vez a comer algo diferente en un coche diferente? Vamos por un burrito de sushi cubierto en cheto Fue asqueroso pero ya lo he probado y la verdad me encanta de ese lugar Entonces pues vamos a darle Pero vámonos en convertible ¿no? A ver Nada más tengo que jalar esto de aquí Se jala ese ganchito y ¡boom! Inconvertible Una pasadísima ¿qué onda? Me encanta el hecho de que las revoluciones llegan a 7000 y cacho Realmente casi nunca vas a eso en manejo de ciudad Pero está guau ¿eh? Si si lo traes por 7000, 6500 Suena impresionante Suena mucho mejor que los 718 Que son los un año más nuevo que este Este es 2015 Los 2016 ya son 4 cilindros turbo Si jalan mucho más, mucho más El coche es más ligero Mucha gente dice que es más bonito Pero el sonido de estos Se me hace lo que hace que este coche valga tanto la pena Estoy en el tráfico y la gente me está viendo como ¿Quién es ese naco? Seguro el coche es rentado Pues sí, sí es rentado Por eso hago eso en el tráfico Si fuera mío probablemente sería más maduro al respecto Pero ya que Quiero que escuchen como suena Puede ser que el Tesla jalaba más Pero el ruido de esta cosa Está impresionante Escuchen los downshift Me bajo una Me voy a bajar una La llave del Porsche es como un Hot Wheels Y eso me encanta O sea, vamos a arrancarlo Y escuchar el sonido del descanso Se arranca de este lado Y al ser automático Pues nada más piso el freno Y giro Como un Sport Suena de pelo Como tiene estas salidas de aquí Más bien son entradas Cuando aceleras Más cuando vas sin techo Escuchas perfectamente Como respira Te respira en los oídos Se siente muy padre En la Porsche me platicaron Que no debes de fumar En ningún Boxster En ningún Caimán En ningún Porsche Que tenga estas entradas Porque si echas el cigarro Puede Ser tragado por el motor Y pues eso No sería nada bueno Ahorita nos paramos Por un iced coffee Porque está haciendo Bastante calor Y el Boxster Pues Ni modo de traerlo Con techo Entonces Mejor ir tomando Algo frío Chequen la situación De los portavasos Salen De aquí Y elegantemente Se guardan La verdad Me encantó Que los puedes Desaparecer por completo Y no como los del Miata Que están Incómodamente Aquí estrobando la pierna O acá atrás Están mucho mejor pensados Sinceramente La pantalla Y tablero Están muy bonitos Y todo Pero Ya se les notan Los años Por ejemplo La navegación Está lentísima Y Poner la ubicación Y la dirección Es tardadísimo No es lo más Moderno Que digamos En su defensa Está padre Que Tiene los dials Como originales Más Uno en donde Te va dando Las indicaciones De navegador Se ve padre Los paddles Está interesante Porque de los dos lados Puedes darle Para arriba O para abajo Pero Darle Para abajo Es lo que En cualquier Coche Sería darle Para arriba O sea Es jalarle Entonces De repente Puede llegar A ser Este Complicado Como que Acostumbrarte El coche Es bastante Cómodo Es automático Es relativamente Lujoso Aunque nada Del otro mundo Y para manejarlo No necesitas Ninguna habilidad Especial Es decir O sea Le puedes pisar A fondo Y no No se No te va a Colear el coche Y te vas a estrellar Es un coche Muy cómodo De manejar Cualquier Niña Que nunca Ha manejado En su vida Un exótico O un coche Deportivo Tracción trasera O así Puede manejar Este Y rockearlo Super cool Con sus amigas Se va a ver Se va a ver bien Va a estar Contenta Y Pues el Porsche Boxster Es ideal Para eso Ahora Si eres como yo Y te gusta manejar Pues también Cumple en ese sentido Es un coche Con un Excelente Sonido de escape En mi punto de vista Es muy bonito Aunque mucha gente Dice que es un coche De peluquero Que yo no creo eso Y Pues Tiene muy buen manejo En curvas Es un coche Que te transmite mucho Pues es un Porsche Motor central Se siente El manejo Es mucho más especial Que el de un coche Común y corriente Para empezar Porque el sonido De motor No de escape Se escucha Aquí atrás Cuando la aceleras Eso ya lo había dicho En un video Que tengo De un R8 V8 Como el de Ironman Que manejar Un coche Con motor Atrás de ti Se siente Muy diferente Como que te vibra En la espalda Se siente muy padre La verdad Y ya estamos aquí Este lugar Se llama Poquirrito Y es donde hacen Los burritos Como de poke O de sushi Voy a pedir uno Que me encantó Hace unos años Que vine Y pues Espero les guste A moverlo Y aquí está El burrito Con Cheto Unos ingredientes Como de sushi O de poke La verdad Comer esto Está bastante complicado Pero Vamos a hacer El mejor intento De De vernos bien Mientras lo hacemos Todo lo de afuera Son Flaming hot Cheetos Tiene Atún Tiene Salmón Tiene Pepino Tiene Tampico Arroz Seaweed Tiene Este Omelette Y tiene Lechuga Y de quesalza Así Y pedí Aparte Un Thai tea Es un té Tailandés Con leche Es buenísimo Primero el Té Thai Qué buenos son En México Nunca los consigo Neta Son de mis Nuevas favoritas Estoy impresionado Con lo fotogénico Que está Esto Wow Y esto De aquí Es una Mayonesa O aioli De Sriracha Aquí está Aprovecho Muy rápido Este canal de Corgi Se convirtió En un canal De Mock Band Lo bueno De esto Es que Lo vas mordiendo Y como que Cada parte Tiene Diferentes Ingredientes Como que Acá Está el huevo Acá Tiene Tampico Acá Tiene Pepino El atún Y el salmón Súper frescos Luego lechuga Y un poco El cilantro Y el seaweed Los chetos Crean o no Le da bastante Buen sabores Como que Picosito Rico Wow Recomendadísimo Fui como a la mitad De la mitad Ya me llené Compartí la otra mitad No me lo va a comer La verdad Está bastante llenador Pero como que ligero Entonces venir a comerte la mitad Medio día o así Tarea perfecto No vengan aquí a hacer su comida completa Maybe si pero Es mejor Es mejor como un snack ligero Que como otra cosa Ya vamos saliendo Del Pokirrito La verdad Tan bueno Como me acordaba 100% Se lo recomiendo Como snack A mediodía Algo ligerito Si pueden Compartan uno Completo Que están un poco Grandes Pero es algo Fresco Ligero Entonces Comen una mitad Y siguen con su día También el té Está buenísimo ¿Saben que me encanta Esta zona? Que está rodeada De puros Restaurancitos Asiáticos Pero de todo tipo Obviamente tengo que estar Trenando Después de esos acelerones Porque si no Pues Me paso el límite De velocidad Y aquí las puntas Si están perras Pero Vuelvo a A bajar mi velocidad Me bajo otra Y sin techo Completamente Despeinando No saben Cómo disfruto Esto Pues claro ¿Quién no lo haría? Es un coche Verdaderamente divertido Pero Tiene muy mala fama La verdad No entiendo Por qué tanta gente Lo critica Si manejándolo En la calle Me siento Bastante bien Te transmite Bastante Repito El sonido de escape Es wow Y trae una de las mejores Cajas Del mundo La PDK Es rapidísima Algo que me encanta Es que A pesar de ser Uno de los modelos De entrada Llena alerón Y se sube Y se baja Voy a Instantáneamente Si tenías Un Porsche Boxster Que no era Ningún modelo especial El alerón Ya tapa El letrerito Del Boxster Puedes fingir Que tienes Un Boxster S La diferencia Con el Boxster S Es que el Boxster S Es 3.4 litros Este es 2.7 Este tiene 275 caballos Y el Boxster S Tiene 315 Este hace De 0 a 100 Como 5.8 segundos Y el otro Hace como 5.5 La verdad La diferencia No es Grandísima Pero Si prefiero El otro Aunque Si a este coche Le cambias Escape Le mueves Dos, tres cositas Lo puedes dejar Mucho mejor Que el S Y por menos Unero Es una gran propuesta De valor Como les decía Este es uno De los Porsche Más baratos Que tú puedes Comprar Este es del año 2015 Y Siendo muy Sinceros Se me hace Que está En un muy buen Precio Un Porsche Como este Porque Al no ser Un modelo Tan especial Los conocedores Que son los Que los compran No están pagando Premium Por 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 estos coches Entonces Pueden Depreciarse Normal Y alguien Como yo Como tú Puede comprarlos A un mucho mejor precio Brothers Y pues Hasta aquí el video De hoy Espero que les haya gustado El Porsche Boxster A pesar de que Es el más barato Que puedes comprar Y Pues también Que se les haya Antojado un poquito El burrito De sushi Que me eché La verdad Se los recomiendo Muy cañón Se llama Pokirrito El lugar Y este Pues es un Porsche Boxster No olviden Dejarme en los comentarios Que les pareció El video Si quieren que siga siendo Con vos Coche Comida O si regreso A solo coches O si me salgo De YouTube Completamente O lo que quieran Ya saben que Siempre los leo Y pues Gracias mis hermanos Un abrazo O si me salgo